¿Cómo sobrepasar a una tractomula? Sí, yo sé, es una pregunta que para muchos era una bobada, para los que ya llevan mucho tiempo conduciendo, pero yo, que he sido profesor de muchos alumnos, he sacado adelante a muchas personas muy nerviosas, yo sé que a la gran mayoría de alumnos, cuando están empezando a conducir, pues, les da miedo sobrepasar a una tractomula. ¿Por qué? Claro, a ellos nos dirán, ¡hágalo y ya! ¡Hágalo, ese es de hacerle! Y sí, hasta así, de pronto sí haciéndole, mucha gente ya pierde y me dice, ¡ah, no es tan grave! La gente cree que el camión va a llegar y se va a cerrar, que ustedes lo van a estar pasando, él no los ve y los aplasta. Esa es como la creencia, ¿no? Y es el miedo que le da a la gente. Entonces, yo el día de hoy vengo a quitarle ese miedo, a ver unos argumentos y cómo hacer. El gran secreto de sobrepasar un tractocamión, una tractomula, como le quieran decir, más que todo va a enfatizar en la visión, en hacia donde ustedes miren, ¿sí? Porque es que la gente cree que la tractomula va a ocupar toda la vía. Entonces, no, realmente no. Una tractomula, generalmente, el 98% de las veces, es más pequeña que el carril por donde va. Un poco más pequeña. Sí, los carriles se hacen para que más o menos una tractomula ocupe como el 90-95% del carril. Sí, por ende, ustedes en su carro ocupan el 50% del carril a lo ancho, ¿sí? Si una mula ocupa el 95%, ustedes ocupan como el 50% en su carro. Ay, venga, yo tengo una camioneta. Bueno, ustedes en una camioneta ocuparán el, no sé, el 70% del carril por más traqueta que sea la camioneta, ¿sí? Entonces, es una cuestión de que ustedes vayan mirando por el carril en el que van. Si la mula va por la derecha, ¿qué es por el carril por el que ellas deberían de ir? Sobre todo en carretera, que es donde más nos las topamos, ¿no? Ellos deberían ir por el carril de la derecha, nosotros vamos a enfocarnos bien en nuestro carril de la izquierda y vamos mirando al fondo por la mitad de nuestro carril. No es absolutamente nada más mirar al fondo por la mitad de nuestro carril. Si ustedes miran la mula, claro, es un objeto muy grande y automáticamente, digamos que la mula está al lado allá, automáticamente. Ustedes al mirar allá, el volante se va a empezar también a ir hacia allá y ahí es donde ustedes de pronto se le meterían debajo a la tractomula. Entonces, ya, no mirando al tractomula y viendo por el centro de su carril al fondo, ya ustedes tienen casi todo ganado, ¿listo? Pero hay una serie de cosas que ustedes les podrían ayudar. ¿Como cuáles? Bueno, ¿qué tal que el man no me vea? A mí me ha pasado un par de veces, en todo lo que yo llevo manejando y enseñando a manejar, me ha pasado un par de veces que digamos siento que una mula se quiere cambiar de carril y le echa uno encima el camión, ¿sí? Yo he sentido eso dos veces, en todos los 10 años que ya yo llevo manejando 10 años más o menos, así constante, pues, y enseñando a manejar también ya llevo como 7 años. Entonces, en todo ese tiempo, solamente dos veces. Fácil, ustedes con que le piten dos veces, vean. Así, ya, amistoso, ¿no? No levantarlo, sino simplemente dos veces ahí le están diciendo ¡Ey, venga, estoy pasando por su lado! Entonces, cuando ustedes pasen un tractocamión, ustedes pueden utilizar esa cuando lo estén pasando, Le hacen dos veces pipi y ya Y ahí con eso le están diciendo Venga, estoy pasando por el lado suyo Esperen un momentico, Tim Yo sigo y ya Con los pedales muy sencillo Lo que yo más les recomiendo Es que ustedes cuando sobrepasen a la mula Vayan con su acelerador puesto Un movimiento que sea O sea, que duren lo menos posible Dentro de lo que ustedes se sientan seguros Pasando a la mula Claro, y yo digo Venga, están en una curva pues En una curva donde toda la calle Se hace al mismo sentido No que sea doble Me estoy diciendo que adelanten en curva Sino que ustedes van en una doble calzada Donde las dos vías son hacia el mismo sentido Y ustedes van a parar una mula Le pagan por el lado de una curva Claro, yo no estoy viendo que salgan de la curva Y se accidenten, no Usted haga, o sea Hágalo lo más rápido posible El sobrepaso a la tractomula Dentro de sus capacidades ¿Listo? Y vaya mirando siempre su carril Por eso le aconsejo Vaya acelerando el carrito Y pasa rápido a la tractomula ¿Listo? Pues para no quedarse tan al lado del man Hay tanto tiempo ¿En qué cambio sobrepaso a la tractomula? Depende del cambio en el que vayan Si toda la calza es hacia el mismo lado Van en autopista O bueno Digamos, ¿no? En una doble calza En una vía que solo tiene dos carriles Nada Depende de la velocidad en la que vayan Pero bueno, venga ¿Y en qué cambio la paso? Digamos, si la quiero sobrepasar Ahora sí ya en una carretera Donde sea que unos Por la derecha vamos Y los que ven por la izquierda Vienen hacia acá O sea, una doble vía Pues Que ahí sí Con línea amarilla en la mitad Pues toca pasarla Lo más pronto posible Porque pues pueden venir carros de frente Muy sencillo Si la tractomula Va a menos de 25 kilómetros por hora Tienen que pasarlo en un primerazo Lo primerean al carro Y ahí Acelerador a fondo Y la pasan ¿Listo? Si la tractomula Va a menos de 50 kilómetros por hora O sea, entre 25 y 50 La van a pasar en el cambio de segunda Y si la tractomula Como en el caso que les voy a mostrar Va a 60 kilómetros por hora O a menos de 75 Pues Entre 50 y 75 La van a pasar en un tercerazo ¿Listo? Si es un sobrepaso Que ustedes necesitan hacer En un tiempo récord Porque se acaba la recta Y puede venir un carro de frente ¿No? Entonces ahí En ese caso Si toca Sacarle el mejor torque al carro Que ya les dije De 25 en 25 kilómetros por hora Pueden lograr hacer el sobrepaso Bien Ahora ¿Qué no va a hacer A la hora de sobrepasar una tractomula? ¿Y cuándo puede haber un accidente? Bueno Si ustedes ven que una tractomula Se cambió de carril Ya va ocupando la mitad del carril De ustedes Pues baila Ahí ya no va a caber Y ya el man se mete Oye, esos manes son medio atravesados Así que Pues ahí si ya Es una cosa O sea, si ustedes ven que una tractomula Tiene el direccional prendido Mejor no se le metan ¿Listo? Mejor no se metan Déjenlo meter Es mejor evitar problemas ahí Otra cosa Error número 2 Cuando ustedes Pasan por el punto ciego del camión ¿El camión tiene puntos ciegos? Claro que sí ¿Cuál va a ser el punto ciego De una tractomula? Cuando ustedes van Justo adelante De la trompa Del cabezote De la tractomula Claro Hay mulas que tienen Que son chatas Entonces así relajadas Esas no deberían de tener puntos ciegos Pero Una tractomula Que tenga Que tenga como capot ¿Sí? De las que Casi todas las tractomulas Tienen su capot Donde pues albergan Su motor ¿No? Entonces Ahí justo debajo del capo Los muleros no ven ¿Sí? Entonces Cuando hay un accidente Mula Claro Cuando ustedes Digamos La tractomula está quieta Ahí Ustedes se le meten así ¿Sí? Y el man va a arrancar Y no los va a ver Y ahí sí se los lleva Porque no los vio Ese es un error Ustedes van Si están fluidos Van a Cuando sobrepasen A la tractomula Van a mirar su espejo Y cuando se le vean Los dos ojos al camión O sea Los dos faros al camión Ahí Se vuelven a pasar al carril ¿Listo? Digamos Ustedes van por su derecha Tiene ahí una tractomula La sobrepasaron Miran su espejo Y cuando le vean Los dos faros al camión Ahí se pueden meter ¿Listo? Ahí se meten Antes No Porque se los lleva el man Usted Para metérsele a una tractomula En un tranco En tráfico pesado Tiene usted que llegar Y más o menos llevar Unos 30 metros de ventaja Por el espejo Para poderse meter ¿Listo? O sea Eso en Más o menos En distancia En casas Digamos En casas Sería como llevar Unas dos casas De ventaja Para poderse Pasar ¿Listo? Antes No Porque el man No los va a ver Y el otro error Garrafar Al sobrepasar Una tractomula Cuando digamos Hay curvas Muy cerradas Digamos en la línea En la línea A veces los muleros Pareciera que se orillaran Y usted dice Me está dejando pasar No Ellos están abriendo Porque la curva Es muy cerrada Y necesitan Todo el espacio De la curva Para girar Si ustedes se meten En ese espacio Que ellos dejan Se los van a llevar Con la carga Es el trailer Pues como tal Se los van a llevar ahí Entonces ojo Pero muy cerrada Yo no estoy hablando Que la vía billeta No, no, no Estas curvas No alcanzan a ser cerradas Yo digo en la línea Por ejemplo Y de pronto Digamos en la vía letras En la vía letras Que va a manizales Esa Todas esas Que son ya unas curvas Muy muy cerradas No se metan Por el interior De la curva de la mula Porque la mula Precisamente está dejando Mucho espacio ahí Para que Para que el trailer Pase Listo No se metan por ahí Les hice este video Con mucho amor Con mucho cariño Espero aprendan A los que les da Les da miedo Pasar una tractomula Se motiven Con lo que les acabé de decir Si señores Es muy sencillo Simplemente ir vigilando Por su carril Apretar el acelerador Y hacerlo bien Mirando al fondo Sin distraerse pues Con la tractomula Ni mirando al otro lado O sea Digamos al lado De la verma O algo así Para los que quieran Mis claves presenciales Claro que sí La estoy dictando Estoy dictando Refuerzos de conducción La información La información Únicamente Se da por Instagram Como Arroba Vicentico Rayalpiso V13 Es el único sitio Donde damos información Sobre claves Si a usted yo no le respondí No se preocupe No se preocupe También le ofrezco Mi curso virtual En Patreon También si usted no vive En la ciudad de Bogotá No le puedo dictar Entonces Les ofrezco Mi curso en Patreon Son mis 40 mejores tutoriales En el orden Del que ustedes deberían aprender Entonces les dejo mi link Ustedes ingresan Y es como un OnlyFans Pero de tutoriales de manejo Ustedes se entran Se registran Toda la cosa Ingresan Y ahí va a tener Mis 40 mejores tutoriales En el orden Del que ustedes deberían aprender Y al final Sí señores Está la información Del examen Práctico de conducción También les sirve ¿Listo? Es la última clave Que yo dicto Es el examen Práctico de conducción Nos vemos En un próximo video Chao Chau Chau